Hola, mira del planeta, mira de churras, mira del planeta, mira de llena de llena de lleno de la nada Yo sé que baby, me estaba la diciéndote es mi baby, esta va a ser una tuya ma' baby Quiero pa' mi mamá, por tu aparacción, te lo pidas donde quieras, tientas aquí afuera Hoy tu vaso en mi mamadera, oye mami que si es mi baño yo me viera Ella me lleva a la altura, segura, ventura Que luna, segura, ventura Ella me lleva a la altura, segura, ventura En mi casita, en mi casita…. Ay ya me llevo la nature, chula, chula ay Quédate sa en Italia, eh chula, na es chula quédate sa en Italia, eh chula, na es chula, na es chula 胡 bailadine queCs la placa por recibirnos aquí en Bilbao Gracias Si debilárenla, no sabe lo que sabemos de aquí No sigan de cantar esta canción porque a mí me gusta mucho. No sigan de cantar esta canción porque a mí me gusta mucho. No sigan de cantar esta canción porque a mí me gusta mucho.